Hola chicos y chicas que tal Bueno nuestra manualidad de hoy va a ser también una bola que vamos a decorar para nuestro árbol de navidad centro de mesa o lo que queramos Vamos a necesitar tijeras, una bola de corcho del tamaño que vosotros vayáis a utilizar Necesitaremos también esta cinta que yo la compro por metros Pero bueno hace poco vi que la vendían también así, en paquete así O sea que si no la encontráis por metros la podéis encontrar así Vamos a necesitar esto, vamos a necesitar también esta cinta Lo único que yo solamente voy a aprovechar este trozo O sea que tendremos que ir recortando conforme vayamos necesitando Yo de momento tengo aquí un trozo Necesitaremos también una pieza de estas Que son las que utilizamos filigrana o son también como tipo de terminal que utilizamos para poner entre bola y bola Pues yo voy a utilizar esto, pero si no tenéis Podéis utilizar cualquier brillante strass que tengáis Es para ponerlo en el terminal de la bola Así que cualquier cosica os puede servir O bueno simplemente del mismo relleno lo podéis hacer si no tenéis Necesitaremos nuestra pistola de silicona Necesitaremos también esta cinta Pero solamente es para relleno si necesitamos Si no las tenemos simplemente, si tenemos brillantes de esos de pegatinas de strass De los más pequeños nos pueden servir perfectamente Y el producto estrella es pelo Vamos a hacer una bola con pelo Este tipo de pelo ya os lo he enseñado en los vídeos de compra Yo compré un rollo, la verdad que he hecho muchísimas cosas Y lo tenéis en todos los colores Por lo menos cuando yo lo compré había en todos los colores Bueno pues necesitaremos el pelo En este caso pelo blanco porque mi decoración es blanca, plata Y vamos a empezar Para empezar vamos a utilizar los redondos Simplemente vamos poniendo en nuestra silicona Y vamos poniendo Vamos pegando Así por todo alrededor A continuación Yo voy a poner Estos Que yo os digo que son recortados de esta cinta Cortamos Cortamos nuestro sobrante A continuación de la redonda también Vale y una vez que ya lo hemos terminado Cogemos nuestro trozo de pelo Vamos a marcar 3 centímetros Porque nuestra bola no es muy grande Entonces Poniendo un trozo así Será suficiente Simplemente vamos a recortar Y vamos a pegar directamente En nuestra bola Y ya tenemos nuestro pelo pegado Así tal cual Queda guapísima Vale Pero vamos a asegurar también La parte de abajo Así Y ahora por si ponemos las bolas en alto Para que no se vea esto Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho aquí Lo vamos a hacer aquí Vamos poniendo Tira hasta cubrir Entero Y ahora Una vez que hemos dado Nuestra segunda vuelta En el centro Yo voy a poner Eso Y ahora Y ahora como nos queda todavía Mucho blanco Vamos a ponerle De 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 Esto Alrededor Y ya lo hemos terminado Ya habéis visto Que es súper fácil Y nos queda Una bola Chulísima Ideal Y además que no la vamos a encontrar En ningún sitio En ningún sitio Simplemente nos queda Ponerle Su hilo Y ver Y ver Como nos queda En el árbol Puesta Y bueno pues Aquí las tenemos Puestas Como veis Quedan Chulísimas El pelo Que está tan de moda Y la verdad Es que se pueden hacer Tantas cosas Con Con el pelo Chulísima Estoy súper contenta Con mi bola De pelo Súper Súper Contenta A ver Así Así se ve mejor ¿No? Pues nada Chicas Espero que os haya gustado Que me deis Muchos likes Y compartáis Mi trabajo Y como siempre os digo Si lo hacéis Me queréis enviar Alguna Que la vea Como ha quedado Pues o bien en mi O en Instagram Con el hashtag Rubi Mazerroni Bueno yo ya me despido Espero que os guste Tanto como a mí Y nos vemos en el siguiente Adiós